Hola que tal, bienvenidos al sexto video de nuestro emocionante y nada aburrido curso de HTML El día de hoy vamos a ver el atributo styles Vamos a crear nuestro archivo 06 styles.html Voy a copiarlo de la clase 5 porque ya tenemos bastante avanzado Copiamos todo esto y lo voy a pegar en el archivo 6 Ok, vamos a ver el atributo styles Y lo hemos usado antes, entonces nada más voy a explicar un poco más allá Lo primero que les voy a explicar es cuál es la sintaxis, es muy sencillo Utilizamos lo que es nuestra etiqueta Cuando se puede ser cualquier etiqueta Y junto a la etiqueta va a ir el atributo que es style El atributo style cuando es un atributo es igual Abrimos paréntesis, abrimos doble comillas Y ahora sirva la propiedad Propiedad Y ahora cuando queremos darle el valor a la propiedad es con dos puntos le damos el valor Y si queremos poner más propiedades es punto y coma Le puedo decir propiedad 2 Propiedad 2 Dos puntos y le damos el valor Cerramos Y nos queda la etiqueta Fueron que aquí ya va el contenido del elemento Entonces ven, es parecido cuando utilizamos los atributos nada más Nada más que con los atributos Nada más tenemos un valor Es decir, no tenemos propiedades sino que tenemos un valor Esto no pasa con el atributo style Es la gran diferencia entre los atributos en general y el atributo style El atributo style tiene propiedades y las propiedades tienen valores Importantísimo, no olviden que adentro del atributo, del valor atributo, la propiedad El valor de la propiedad va con dos puntos y el valor del atributo es con signo igual Yo aprendí como que afuera es igual y adentro es dos puntos Entonces comentamos esto y vamos a ver los ejemplos Se acuerdan que teníamos nuestro título Aquí son styles No hecho style Y decimos esto es un párrafo ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles son los básicos que tenemos? Nosotros podemos definir que toda una página sea de un color específico Le podemos decir dentro del body Que style es igual a background color Y le vamos a definir que esto es un cornflower blue ¿Qué es que va a poner? Lo salvamos Lo abrimos Y bueno, nos pone todo el fondo de la página de este color Está muy oscuro, vamos a cambiarlo Por algo un poco más decente Ok, salvamos Vamos a ir, ya se llama más decente Entonces nosotros podemos darle que toda una página sea de un Tenga un background, tenga un fondo, un color de fondo específico Después le podemos decir esto mismo No toda la página Pero únicamente a un título ¿Sabes cómo ponemos un título? Con h1 Le decimos esto es un título Entonces quieren que este título sea de un color Le damos style Y acuérdense, afuera es igual Y adentro es con dos puntos Vamos a decirle que esto sea un background color Vamos a decirle que esto sea de color negro Y además vamos a decirle que Acuérdense Punto y coma para definir que Bueno, quiere decir que es otra propiedad Es el font color Bueno, es cierto, no, es color Color Y lo vamos a poner de color list blue Salvamos Recargamos Y vean Nos pone el fondo de este título como tal en negro Y el color del título O del texto de ese título Ahora es ¿Cómo se llamaba el color? Vamos a poner uno que se vea un poco mejor Vamos a ponerle que sea verde Nada más para que vean la diferencia Que no se lo piense nada Como es blanco Como lo pusimos negro Ahora es blanco Bueno, es de color verde Ok ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos cambiar el color del texto Podemos cambiar el color del fondo Esto funciona para todos También si lo quieres poner en un párrafo Andan cuantos Se quieren poner en todo esto Style color Y vamos a decirle que El background Sea de color Si esto es como un rojo Vamos a ponerle ¿Qué combina con rojo? Cuando se den las dudas de los colores Hay que irnos a Google Y ponerle Paleta de colores No es cierto No es paleta de colores Colores complementarios Estos menos Entonces vean Si tenemos algo que es rojo Lo complementario es verde Vamos a ponerlo verde Vamos a ver como se ve Supongo que sea horrible Porque el fondo es azul Pero vamos a decirle Que es un verde Dark green Vamos a ver como se vea Horrible No me gustó eso Siempre quieres presumir algo Siempre hago falla Además estoy utilizando Bing ¡Qué horror! Si hago rojo Lo podemos poner Yo creo que lo puedo poner Amarillo Aquí están Colores primarios Secundarios Terciarios Ajá ¿Y cómo eran los colores? Aquí está Si bien Cuando pasa algo en rojo El fondo tiene que ir verde También puede ir azul Pero la página es azul No voy a poner amarillo Nada más para Ir en contra De la teoría del color Entonces voy a decirle Que esto va a ir De color Amarillo Horrible Sabe horrible Yo lo sé Pero bueno Ahorita el objetivo No es Tanto sobre colores Nada más que se pueda ver El texto Ok Y está Ok ¿Dónde más podemos utilizar El style? También podemos utilizar Esto para asignar Un tipo de fuente Como hacemos esto Le decimos style Style Esto es igual a Font family Y Vamos a ver si agarra Roboto Roboto Es la que más me gusta Yo creo de todas Guardamos Y no puedo poner Roboto aquí No voy a pelear con eso Pero voy a utilizar Los que me marque aquí Creo que es porque No lo tengo en esta máquina Control shift Y vamos a utilizar Cursiva Nada más para que vean Lo que hace Esto le llaman Cursiva por alguna razón De la apariencia No se preocupen Más adelante Les voy a enseñar A utilizar Bootstrap Ahorita lo que estamos aprendiendo Es como poner las etiquetas Como poner los atributos Como los atributos Tienen a su vez Propiedades Y esos tienen valores Entonces ahorita No nos vamos a pelear Con la forma Con la apariencia Después ya nos vamos a pelear Con cómo hacerlo Con sombra Cómo ponerlo bonito Cómo centrarlo Todo eso Hablando de centrando Centrarlo También podemos poner En nuestro Nuestro Nuestras propiedades Le podemos poner Style Y lo vamos a decir Text align Y lo vamos a poner En el centro Nos pone El NetCentro De hecho vamos a hacer Esto también Para el título El título Es Esto es un título Y lo vamos a decir Text align Y esto va a estar Igual Y esto va a estar igual En el centro Y vamos Refrescamos Bien Ven lo sencillo Que es utilizar Los atributos Ya que nos los explican Créanme Si me hubieran explicado Es también la carrera No estaré Ahorita peleándome con esto Es Elementos Los elementos Están formados O los conforman Una etiqueta Que abre Y una que cierra En la mayoría De las veces Y junto a estas etiquetas Podemos poner un atributo Esos atributos Pueden tener propiedades Las propiedades Pueden tener valores Perfecto Así que dijo el video de hoy Y nos vemos En el siguiente video Adios